Un empujoncito y a volar. El borde de estos acantilados de Lima es el ingreso al paraíso de los amantes del parapente que se lanzan a volar sobre el Pacífico. Aquí en Miraflores se reducen los riesgos de las zonas de alta montaña, como que se cierre por vientos cruzados o ráfagas. Peruanos y turistas consideran este momento una forma única de contacto con la naturaleza, casi una experiencia mística. Según los instructores, el parapente combina adrenalina y una sensación de contemplación de felicidad. Una experiencia para la que apenas hay edad. Aquí confiesan que han visto volar tanto a un niño de tres años como a una anciana de 93 que se lanzó el día de su cumpleaños y fue recibida con abrazos por sus nietos. La bruma trepa a los acantilados desde el océano y la monotonía ocre del desierto limeño se rompe con el colorido de los parapentes que invaden el cielo en tardes con buen viento. Para quien se sube a bordo, lo más parecido a ser un pájaro.